Hola amigos, a medida que continuamos nuestro viaje a través del conflicto de los siglos, recordamos haber leído en el capítulo 2 sobre la terrible persecución que sufrieron los primeros cristianos a manos del imperio romano secular. Sin embargo, la persecución solo avivó las llamas de la verdad y los cristianos continuaron aumentando en número. Al ver frustrado su propósito, Satanás cambió de táctica. La persecución cesó y el compromiso se introdujo sigilosamente en la iglesia primitiva, elevando las prácticas paganas y restando importancia a las claras enseñanzas de Cristo. Hoy veremos cómo el apóstol Pablo predijo el surgimiento de una gran apostasía y su líder aproximadamente cinco siglos antes cuando se escribió a los creyentes en Tesalónica, afirmando que la segunda venida de Cristo no tendría lugar a menos que la apostasía venga primero y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que el que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es este hombre de pecado que se opone a Dios y busca tomar el lugar de Dios en la tierra a través de enseñanzas y prácticas blasfemas? Al leer en el capítulo 3 del conflicto de los siglos, vemos que esto no se reveló de inmediato. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema de un modo casi imperceptible. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. A medida que la iglesia medieval buscaba obtener riquezas y poder, se vio obligada a hacer un compromiso entre el paganismo y el cristianismo, suplantando la palabra de Cristo con la lealtad a un ser humano, el poderoso obispo de Roma. En el año 533 d.C., el emperador romano Justiniano declaró al obispo de Roma, es decir, al papa, cabeza de todas las santas iglesias. Tras la expulsión de los ostrogodos arrianos de Roma en el año 538 d.C., el papado obtuvo pleno poder político y religioso. Más tarde, se le dio al papa el título mismo de deidad, Señor Dios el Papa, y fue considerado infalible, visto como verdaderamente Dios y hombre. Leemos que debido a que la Biblia ensalza a Dios y colombra a los hombres seres finitos en su verdadero sitio, por consiguiente hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Sin la Biblia como salvaguardia, la gente no tenía un estándar para distinguir entre el bien y el mal, y estaba a merced de una iglesia y un clero corruptos. Una forma en que el paganismo entró en la iglesia fue a través de la adoración de imágenes. Los ídolos anteriormente venerados como dioses paganos simplemente fueron transformados en los llamados santos cristianos y adorados. De esta manera, grandes grupos de personas se convirtieron en cristianos nominales. Quizás una de las formas más significativas en que el paganismo entró en la iglesia fue a través de la adoración del llamado venerable día del sol, es decir, el domingo. Esto no sucedió de repente. En los primeros siglos, el verdadero sábado, es decir, el sábado del séptimo día, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero, se nos dice, Satanás trabajó con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. El domingo se hizo festivo en honor a la resurrección de Cristo. A lo largo de los años, el domingo siguió celebrándose como una gran fiesta, mientras que el sábado se convirtió en un día de ayuno y trabajo penoso. Finalmente, la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Para el siglo VI, el papado estaba firmemente establecido y habían comenzado los 1260 años de opresión papal profetizados en los libros de Daniel y Apocalipsis. El papa y los sacerdotes fueron vistos como los únicos mediadores entre Dios y los seres humanos. Se enseñaba la salvación por obras, fomentando largas peregrinaciones, actos de penitencia, erección de iglesias y santuarios, y pago de grandes sumas a la iglesia para obtener un camino al cielo. Se introdujo la doctrina de las indulgencias, proporcionando una forma para que las personas pagaran por los pecados que planeaban cometer en el futuro. La falsa enseñanza de la inmortalidad del alma pasó a primer plano, lo que condujo a la adoración de la Virgen María y la adoración de los santos celestiales. Esto abrió la puerta a la herejía del tormento eterno en un infierno eterno, junto con la idea del purgatorio, una especie de casa intermedia donde, después de sufrir por un tiempo, se está listo para ser admitido en el cielo. Quizá una de las herejías más audaces fue el sacrificio idólatra de la misa, donde, según se afirmaba, el sacerdote oficiante tenía el poder de crear el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Para aquellos que no aceptaban estas enseñanzas y prácticas idólatras y heréticas, les esperaba la tortura y la muerte. En el siglo XIII se estableció el instrumento más terrible del papado, la Inquisición. Durante casi cuatro siglos, innumerables hombres y mujeres experimentaron horribles torturas y muertes por no doblar sus rodillas ante este falso poder religioso. Durante los 1260 años de tinieblas anunciados por la profecía, la palabra de Dios casi fue desterrada de la faz de la tierra. El mal dominaba por completo cometiendo y celebrando crímenes impensables. Y sin embargo, la luz de la verdad de Dios nunca se extingue por completo. A lo largo de la historia, Él siempre ha preservado un remanente que es fiel a su palabra. La próxima semana, mientras continuamos con nuestro estudio de El Conflicto de los Siglos, aprenderemos acerca de un grupo especial de personas que sin temor llevaron la torcha de la verdad durante este tiempo tan oscuro. Si aún no has obtenido una copia de este libro tan increíble, te animo a visitar thegreatcontroversyproject.org. Ahí puedes descargar una copia gratuita hoy mismo. Al concluir nuestro tiempo juntos, quiero invitarles a orar conmigo ahora mismo. Padre en el cielo, reconocemos que literalmente millones de personas han sufrido porque creyeron en tu santa palabra escrita y querían seguir las instrucciones del cielo. Gracias por darnos la Biblia. Gracias por darnos la oportunidad hoy de tener acceso a la santa palabra. Ayúdanos a leerla, a vivirla, a promoverla y a compartirla. Y Señor, por favor, guíanos a medida que avanzamos hacia el futuro y cualquier desafío que podamos enfrentar. Que siempre, como los de antaño, nos apoyemos completamente en ti y en tu palabra para que así nos ayudes. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.